Vamos ya a nuestra siguiente entrevista. Sí, porque se entregó por segunda vez el premio Innovación PwC, que busca estimular e incentivar el desarrollo de propuestas innovadoras en nuestro país. Este año, la empresa Grupo Vitafal fue la que se consagró ganadora, gracias a una iniciativa bien interesante que lleva el nombre de Carreteras Sustentables, que es un plan integral de transformación vial que propone técnicas ecológicas y eficientes para sustituir material virgen por residuos de diversos sectores. La premiación que es organizada por PwC contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Y para conocer más detalles sobre este premio y sobre la propuesta ganadora en concreto, es que tenemos del otro lado a Omar Cabral, que es socio principal de PwC en Uruguay. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Y junto a él está Santiago Kroger, que es integrante de Vitafal. Bienvenido también. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos. Omar, quizás comenzamos contigo. ¿Por qué PwC considera que es importante premiar la innovación en Uruguay? ¿En qué consiste este premio concretamente? Sí, lanzamos el premio el año pasado, como tú dijiste, en oportunidad de celebrar los 100 años de PwC en Uruguay. Y consideramos que la innovación está inherentemente vinculada a lo que hacemos en los servicios que prestamos. Y por supuesto que es muy importante para el desarrollo económico de un país. Tiene que ver con la competitividad, el desarrollar clientes, mejorar mercados, la productividad, y en definitiva el desarrollo económico. Entonces pensamos que era un buen motivo para generar un estímulo a esa innovación que tiene que ver con el desarrollo productivo. Lo lanzamos el año pasado, como digo, con la ANI y el Semanario Búsqueda. Este año se sumó al BID y tenemos como presidente del jurado al contador Xavier, que es el decano de las facultades de Ciencias Económicas. Y bueno, este año lo volvimos a reeditar. Y bueno, el ganador está acá a mi derecha, que es el grupo Vitafal. Ya vamos a entrar en la propuesta concreta de Vitafal, pero te quería preguntar primero cómo evaluás la respuesta que obtuvieron, porque una cosa es lanzar la idea y otra es después ver cuál es la respuesta que se tienen y cuáles son las ideas que le llegan. ¿Cómo evalúan la respuesta que obtuvo el premio? Sin duda, es un desafío totalmente y cada vez que comenzás tenés la incertidumbre de cómo va a ser. El año pasado y este también no fue diferente. La verdad que la respuesta fue muy buena. Tuvimos una gran variedad de ofertas. Al final se presentaron 40 postulaciones, de las cuales finalmente 35 completaron todo el proceso, porque tienen que entregar información que es valorada por el comité de evaluación y después por el jurado. El comité de evaluación evalúa las 35 propuestas presentadas y saca 5 finalistas. Y de esos 5 finalistas finalmente son valorados por el jurado, que decide quién es el ganador del premio y también algunas menciones que se destacan por alguna casuística. En el marco de lo que son las bases del premio, que son escalabilidad, globalización, valor para el cliente, sostenibilidad, la propia innovación, la propia cualidad de innovación y rentabilidad. En todo ese marco de dimensiones se evalúan por el jurado y finalmente, bueno, este año el ganador fue Vitafal, que consideró el jurado que era quien completaba mejor todas las dimensiones. Justamente a eso iba. ¿Qué fue lo que tuvo Vitafal en particular que lo hizo destacarse ante todas las demás? Sí, a ver, creo que es el conjunto, porque evidentemente está la innovación, está la sostenibilidad, que tiene mucho que ver con la propuesta de carretera sustentable de Vitafal. Está la escalabilidad, porque es un proyecto que también puede ser escalable a varias áreas. La globalización, que es un proyecto que también se puede globalizar. Bueno, la rentabilidad que la puede comentar Santiago a mi lado, pero evidentemente que había otros proyectos que se presentaron como Armor Bionics y Grupo Enteger, que hacen plataformas Bionics en 3D para operaciones, para cirugías, Integer que trata patologías especiales con una plataforma también de software, otra que era Sabre, que es una plataforma B2B para consultas de clientes, y otra de Nuestra Señora del Huerto, que era Redes Semánticas para el Aprendizaje. Todas ellas tenían muy buenos valores en algunas dimensiones, pero sin dudas que Vitafal fue la que completó en todas las dimensiones con más fuerza y por eso que fue elegida la ganadora. Vitafal ganó con un proyecto que se llama Carreteras Sustentables. ¿Podemos explicar en qué consiste? Sí, en realidad el nombre Carreteras Sustentables es porque esto es un proceso de muchas etapas y muchos hitos que hay que ir cumpliendo para transformar lo que es la construcción vial tradicional hacia lo que lo vemos a futuro. Principalmente son tres hitos. El primer hito es el tema de fomentar las técnicas en frío basadas en emulsiones, que son en base a cuosa. El segundo hito, que es el más importante, que es el que revolucionó un poco lo que es la vialidad acá, que fue la incorporación de los equipos de reciclado de pavimento. Que bueno, que el desarrollo de las técnicas en frío está muy estrechamente relacionado, que esa técnica tenga andamiento. Entonces, a partir de la incorporación del reciclado, se han hecho ya a la fecha casi 2.000 kilómetros de carretera en la red vial nacional, después hay algunos kilómetros más de la red departamental, pero tuvo un andamiaje muy importante. Y el tercer hito es el tema de incorporar residuos de otras industrias, que es en la etapa que estamos actualmente trabajando con distintos residuos, de por ejemplo polvo de vidrio o de escoria de acería, entre otros. Nosotros venimos trabajando con polvo de neumáticos en muchos años, pero bueno, estos son los materiales que estamos empezando a trabajar ahora. ¿En qué punto están en eso, digamos? Por ejemplo, hoy los que ya se están usando, ¿qué porcentaje significa de lo que se usa? ¿O qué perspectivas hay de que se incremente? No, es una técnica que hoy en día ya está totalmente instaurada en Uruguay, el tema del reciclado de pavimento. Como les decía, esos 2.000 kilómetros significan el 20% de la red vial nacional, con muchos proyectos por delante también que utilizan la tecnología. Yo creo que este no es un premio para la empresa, para Vitafal, sino que es para el sector, para el sector de la construcción vial, que fue el que adoptó de manera muy rápida esta tecnología. Estamos hablando que nosotros trajimos la máquina en el 2013, y a la fecha, en esos 6, 7 años que se ha trabajado, obviamente hay una etapa de crecimiento, de mostrar la tecnología, de aprender y de saber cómo se va a trabajar con la tecnología, que fueron los primeros 2 o 3 años, pero después que se empezó a utilizar en la red nacional, fue el crecimiento exponencial. Pero también hablabas del polvo de neumáticos y un producto del vidrio, que no recuerdo cuál fue. Sí, el tema de los ensayos con otros residuos, hicimos una primera etapa este año, junto con la gente de Fábrica Nacional de Cervezas y Arena de Vidrio, un tramo experimental en la ciudad de Trinidad. Y bueno, ahora estamos empezando a planificar los próximos tramos, porque obviamente todo lo que son técnicas de pavimentación, más allá de lo que es diseño de laboratorio, tienen un proceso de evaluación en su uso. Y bueno, estamos planificando otras pruebas piloto de utilización de esta técnica, digamos. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar esos materiales con los que se está experimentando ahora? Bueno, la primera pata es el tema sustentable. Hoy en día se están yendo a vertedero más de 20.000 toneladas de vidrio, porque en realidad no hay una solución, al haber cerrado todas las fábricas de vidrio en Uruguay, no hay una solución para ese material. Y bueno, se está trabajando para encontrarle una vuelta, porque además hay una reglamentación pendiente de la ley de gestión de residuos, que va a implicar que se tenga que encontrar una solución al vidrio. Y bueno, esta es una alternativa importante. Y además el vidrio mejora propiedades del pavimento, o de la técnica que estamos utilizando, mejora la resistencia al deslizamiento. Y obviamente funciona muy bien como sustituto de arena natural, que bueno, también es un material que se extrae de canteras y de yacimientos, digamos. Y entonces es un material finito, y hay que empezar a cuidarlo como otros materiales que estamos ya cuidándose hace años. ¿Qué pasa con los costos en este tipo de técnicas? Obviamente está la ventaja ambiental y sustentable, es indiscutible por lo que comentabas recién, pero ¿qué pasa con los costos? Bueno, si está en los circuitos de recolección, y bueno, obviamente depende del procesamiento, pero se pueden llegar a costos similares a lo que son los materiales naturales. Por lo menos en el polvo de vidrio estamos intentando llegar a un número así. Pero con los otros materiales, la idea es que salga lo mismo, por lo menos que los materiales tradicionales que se utilizan. Y es factible, eso se puede lograr. ¿Se basan en experiencias que ya están en curso en otros países, o hay una apuesta a innovar y a experimentar cosas nuevas? Hay innovación cruzada, digamos. Se utiliza en muchas partes del mundo. El vidrio se utiliza hace muchísimos años, bueno, el polo neumático también, pero acá la innovación que estamos haciendo nosotros es utilizarla en una técnica que por lo menos en lo que buscamos en internet y en los congresos que vamos no se utilizaba, que es el seal coating. Y bueno, es innovador desde ese punto de vista, pero el uso de vidrio en pavimentación es algo que tiene larga data y está ampliamente especificado a nivel mundial. Lo que no hay restricciones de usarse en otras técnicas, eso es lo que quiero destacar. Se puede utilizar en esta que nosotros estamos desarrollando, pero se puede utilizar en otras que ya están acá en Uruguay. Y bueno, esos son los otros pasos a seguir cumpliendo. Muy bien. Omar Cabral, socio principal de PWC en Uruguay, y Santiago Croger, integrante de Bieta FAL. Muchas gracias por estos minutos. Felicitaciones a los dos. Uno por organizar el premio, estimular la innovación, y el otro por recibir el premio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Seguimos adelante con la información y les contamos...